2019, celebrando 25 años. Venga a disfrutar varios días de atracciones artísticas, talleres, orientaciones, pero sobre todo mucha oferta, muchos precios de feria. Venga a disfrutar. Gracias por estar compartiendo desde casita o desde cualquier lugar a través de la magia y la plataforma que te ofrece Telenor. En este momento me encuentro en compañía de una persona que luego de haber culminado el tema anterior de emprender, de crecer. Es bueno conversar con ella y que nos haga conocer de qué manera ha crecido ella, porque es un ejemplo de superación y de que querer es poder. Me hago acompañar de la doctora, psicóloga, psiquiatra y coach, Milagro Sierra. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias, Marcial. Buenas tardes. Bueno, buena tarde, noche ya. Gracias por la invitación y un placer estar contigo aquí. Doctora, vemos un proyecto que ya es una realidad y que ha crecido bastante. Sé Líder Integral. ¿De qué manera puede esto ayudar a los jóvenes, orientarlo? ¿Qué es Sé Líder Integral? Pues mira, Sé Líder Integral es un centro de crecimiento personal donde trabajamos el liderazgo desde el ser. Apoyamos a las personas a crecer desde su propia intervención a su persona primero. No se puede ser una buena profesional, no se puede ser una buena ejemplar sociedad si no se es primero una buena persona. Entonces, trabajamos esa parte de tu ser. Y sobre todo trabajamos preguntas trascendentales, como por ejemplo, ¿qué tú quieres de la vida? Muy poca gente se pregunta eso. También le decimos a los jóvenes buscar su ser auténtico, o sea, ¿quién soy yo como persona? Y al trabajar esa parte donde realmente la persona encuentra ese ser que realmente es. Entonces, ahí comienza definitivamente el crecimiento primero personal y después en el entorno. Doctora, en estos tiempos donde las redes sociales se ha vuelto tan esencial para la vida diaria, pero también tiene un arma de doble filo porque crea una visión que en realidad muchas veces no existe. Que muchas veces es más bulto o pantalla ante la sociedad. Y muchas veces la persona que en redes sociales se ve llena, se ve plena, realmente vive vacía. ¿Usted entiende que las redes sociales han ayudado o han autodestruido al joven, al ser humano? Pues mira, yo te diría que 15, 85. 15 positivas, 85 negativas. Eso es mucho, doctora. Yo entiendo bastante. Sin embargo, lo que yo veo, Maciel, es que día a día la gente tiene muchas situaciones, vive cargado de problemas. Sin embargo, tú ves la felicidad en las redes sociales. Tú te sorprendes de tanto amor, por ejemplo, en una pareja, en las fotos que se comparten y al final tú encuentras que eso no existe en la vida real. La gente se maquilla, la gente busca su mejor ángulo, la gente organiza un rinconcito para hacerse una foto, pero eso es una realidad que realmente es creada. La ficción. Así, como si fuéramos protagonistas de una novela. Hay gente que se ha creado un personaje para las redes sociales. Eso es cierto. Hay gente que se pone su careta, se pone su máscara. Y en las redes sociales es una cosa. Y en su casa se vive una realidad muy difícil. Hay gente millonaria y feliz en redes sociales. Pero por supuesto. Eso es así. Doctora, ¿desde qué edad ustedes reciben jóvenes, niños, adolescentes que quieran entrar a ser líder integral? Nosotros tenemos dos programas. Un programa de adolescentes que es de 12 años hasta 17. A veces lo tomamos de 11, pero el chico de 11 tiene que tener una visión clara de lo que quiere, cierta madurez. A veces son jóvenes que ya tienen quizás un avance en lo que es la escuela. Entonces sí lo podemos tomar de 11. Pero realmente la edad para trabajarlo es de 12 años hasta 17, lo que es el programa de adolescentes. Y el programa de adultos de 18 en adelante hasta que el alma resista. Oye, pero bien, yo me identifico mucho con la doctora porque aunque no he podido participar directamente con el proyecto, mi hija, mi hermana, conozco también muchas personas empapadas y verdaderamente los resultados son palpables. O sea, se pueden ver, se pueden percibir. Ustedes tienen un lugar que ustedes no están brincando, que hoy aquí, mañana aquí ustedes están establecidos como empresa, como compañía, donde la persona verdaderamente se desconecta para conectarse a un mundo nuevo. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los días? ¿Qué es lo que ustedes se están ofreciendo en esta feria? Pues mira, nosotros estamos ubicados en el cercado a 10 minutos de San Francisco de Macorís. La intención es justamente esa, que la gente se desconecte de lo que hace en el día a día, en la rutina, en el teléfono, en el ruido. Entonces, esté dedicando un día completo para sí mismo. Pero estamos aquí justamente al frente, nuestro stand está aquí en la feria. Los invitamos a pasar por allá. Estamos haciendo un listado para una reunión de invitados. Para ahí ya con mayor calma, con una posibilidad de responder a las preguntas que las personas tengan sobre nuestros programas. Y justamente también para introducir un poco a este mundo de crecimiento a las personas que nos acompañen. Estamos haciendo una lista de invitados porque de esta feria va a surgir un nuevo taller. Ya tenemos 51 personas inscritas. ¿En serio? Así es. Así es que invitamos a las personas que están aquí a pasar por nuestro stand Líder Integral. Y ahí se pueden inscribir para la reunión de invitados. Que los estaremos llamando esta misma semana. Sin ningún compromiso. Así es. Para una reunión simplemente de invitados. Y a partir de ahí, entonces, si eliges ser parte de nuestra familia, con gusto te acogeremos allá. Doctora, ¿puede verdaderamente una persona cambiar su vida sin importar la edad? Así es, Maciel. Porque la gente habla de cambios y esa palabra asusta. Pero nosotros te enseñamos que tú cambias pequeños hábitos. Como por ejemplo, si no te da el tiempo en la mañana, tú te levantas media hora más temprano. Sales con mayor calma de tu casa. Te vas a dar cuenta que no vas a encontrar los conductores en el medio de la calle lento. Porque tú no vas rápido. Y te quita ese estrés, por ejemplo, de tú llegar a tu trabajo, a la universidad, a llevar a los niños estresados. Entonces, son cosas muy simples. Pequeños hábitos. Porque al final, cuando tú cambias tus hábitos, tú cambias. Porque tus hábitos te hacen. Tú eres lo que tú haces todos los días. Entonces, si tú comienzas a llegar temprano a los lugares. A usar una agendita. A notar las cosas que tienes que hacer. Y organizar tu tiempo. Son cosas muy simples. Cuando hablamos de transformación, no estamos hablando de que vamos a cambiar una persona de arriba a abajo, ni en dos días. Sino simplemente apoyarlos. En cien días, hay que vean lo que puede lograr cuando se enfoca. Y después que te enfocas, y sabes a dónde quieres ir. Ya tú te vas solo. Porque cuando tú logras pequeñas metas, ya tú sabes que eso es el camino para conseguir la meta grande. Entonces, son cosas muy simples. Simplemente cambiamos dos cosas. Tus creencias, las cosas negativas que no te aportan. Y también cambiamos lo que son hábitos muy pequeños. Como levantarme temprano, agendarme, comprometer y cumplir. ¿Cuánta gente te dice, yo te llamo, y luego no te llama? Y nunca lo hacen. A los mismos hijos nuestros. Así es. Te voy a llevar a tal sitio, voy a hacer esto, y lo hacemos por salir del paso. Así es. Y de manera personal, como doctora, usted ha dicho, no, en verdad, esto se puede porque esto pasó y realmente sí. Pues mira, yo creo que ya podría escribir un libro con los testimonios que tengo. Pero te voy a compartir el testimonio más reciente, y es alguien que todos ustedes conocen. Este fin de semana pasado tuvimos nuestro taller Despertar 21, y en ese taller Despertar participó mi hermano, el coronel Sierra de Fog. Ustedes saben lo que significa para él su policía, o sea, lo que él ama su policía. Pero adivina qué. Él se dio cuenta en el taller que él quiere dejar de ser policía. Mentira, doctora. Y va a entrenarse y se va a certificar como coach, porque lo que quiere ser ahora es coach de vida. Y al otro día, el testimonio es este. Él llegó el lunes a darle la grasa al general por el permiso que le dio, y de paso le dice, y le informo que ya sí sé lo que quiero hacer. Y que yo voy a vivir mis sueños, y que voy a certificarme como coach, y de ahora en adelante me dedicaré a dar charlas de motivación. Señores, miren cómo yo estoy, es porque como dice la doctora, tenemos años conociendo al coronel en sus funciones como policía. Así es. Y de pronto, miren, en un fin de semana. Entonces eso no es que yo te cambio, es que tú te das cuenta de lo que realmente tú quieres. Y tú eres feliz cuando tú haces lo que tú quieres. Eso es así, doctora. Muchísimas gracias. Venga al stand de C Líder Integral. Inscríbase sin ningún compromiso en la charla invitacional, en la reunión de invitación que tenemos. Así es que gracias por este testimonio, doctora. A ustedes. Usted también es un fiel testimonio en su diario Vivir. Gracias. Nosotros vamos a pasar del otro lado del set. Oliver, ¿dónde andas? Cuéntame. Maciel, dentro de todo este recorrido, por supuesto, debía pararme frente a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, su cruzal San Francisco de Macorís, y su relacionadora pública, Nayi Gramonte, para que nos cuente. Una vez más están aquí. ¿Cómo te sientes? Estamos muy felices de poder estar en el tercer año consecutivo, pudiendo aquí demostrar lo que hace la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Filial San Francisco, para recordarle a las personas de San Francisco de Macorís, que las personas con discapacidad pueden ocupar todos los espacios, y por eso nuestra presencia en esta feria. Y agradecer inmediatamente al comité organizador que nos permite representar a esta institución pionera en la República Dominicana. Este programa es un programa juvenil, por eso de inmediato quiero preguntarte acerca de los jóvenes y las diferentes lesiones que presentan comúnmente allá. ¿Cómo ustedes les atienden y cuáles son aquellas lesiones que ustedes ven más? Bueno, lamentablemente los jóvenes llegan producto de accidente de tránsito, pero también de algunas enfermedades que padecen. Nosotros tenemos diferentes programas desarrollados en el área de medicina física y de rehabilitación, pero también para aquellos jóvenes que quedan con una condición de discapacidad permanente, lo trabajamos a nivel del programa de formación e inserción laboral. Porque las personas una vez empiezan a tener discapacidad, pues deben aprender a cómo hacer las cosas de una manera diferente. Por eso la Asociación Dominicana de Rehabilitación implementa este programa de formación e inserción laboral. Ok, ahora bien, juventud en cuanto al staff, ¿cuántos jóvenes pertenecen a ustedes? ¿La carrera de eso de rehabilitación está en un auge en la juventud dominicana? Así es, porque hay un espacio precisamente para los jóvenes. Tanto la carrera de ocupación y terapia física y logopedia, son carreras que muy pocas personas estudian y nosotros también como Asociación Dominicana de Rehabilitación estamos incentivando a la juventud a que empiece a mirar en los servicios de rehabilitación oportunidades de desarrollo y sobre todo de nuevas carreras, donde hay un espacio para trabajar. Yo quiero que el camarógrafo me ayude acá y me pueda ver, o sea, para que la gente pueda ver esta parte, que son algunos servicios que estamos ofreciendo. Cuéntame un poquito, Nayi, sobre esto de los calzados. Ahí tenemos los calzados o los zapatos ortopédicos que somos muy famosos, pues con esto la mayoría de jóvenes y de niños han superado ciertas condiciones, que se caen, que se deslizan al caminar, que no pueden correr, que tienen los pies torcidos. Con esas botas, esos zapatos, muchos de nuestros jóvenes y niños han podido superar. Ahí también tenemos un producto, un Nicolén, que es un ungüento que utilizamos para las terapias y también están las plantillas. Las plantillas. Además de los efectos ortopédicos que facilitamos a todas las personas en condición de discapacidad, como es el andador. Ahí tenemos un bastón de cuatro puntos, las sillas de ruedas, que son totalmente gratis como un servicio a la comunidad que damos. Ahora bien, también la gente puede aportar con ustedes, ayudarlos para que puedan seguir ustedes ofreciendo ese servicio de totalmente gratis, facilitar esa indumentaria. ¿Cómo la gente puede llegar a ustedes? Claro que sí, precisamente en el mes de septiembre vamos a iniciar una campaña para las personas que tienen en su casa muletas, andadores, sillas de ruedas, para que nos los donen. Porque si no lo estás usando, hay muchas personas que están en necesidad de un aditamento. Y les sugerimos que nos visiten en los dos centros que tenemos ubicados, uno al lado del hospital y el otro en la salida a Santo Domingo, en la Presidente Antonio Guzmán Fernández. Muchísimas gracias por esas informaciones. Nosotros muy agradecidos de que puedas estar aquí con nosotros en esta expoferia mayorista y que la gente pueda enterarse sobre todos los servicios. Yo voy a continuar, vamos a caminar un poquito para compartir con la gente, a ver qué es como se siente. Corazón, ¿cómo estás? Corazón, ¿cómo estás?